¿Nombre? L-Luscandy L-Luscandy V Yulisca Jaja, esto es fácil Está preñado ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Con cuántos? Dos Docenas Ah, dos Y yo soy sobrina de la reina de Inglaterra ¿Te da pena comprar pastillas en la farmacia? O condones Claro, lo que no te da pena Es pelarle las nalgas A cuanto chichero se te atraviesa Te pica mucho ahí abajo Eso es pelo Pelo, afeítate bien Pero demasiado Cambia la prestobarba Te rascas y te rascas y te rascas como una loca Eso es pelo Cuando perdiste Tú la virginidad Jugándole escondite Y a ti te lo enterraron Huele horrible Pero tú te bañas bien Porque eso enjabona, enjabona, enjabona Huele enjabona Échateme un bolito Norkis dice que es bueno echárseme un bolito Te han dado Por detrás Anan Te han Enchungado la Anastasia Eso tienes que abrirlo como la flor Coño, es lo que yo digo Es lo que yo digo Ese hueco es pa'ca Choca los cinco, venga, venga Gracias.